Escucha hermano la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive y soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Si en tu camino solo existe la tristeza, el canto amargo de la soledad completa. Ven, canta, sueña cantando, vive y soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Si es que no encuentras la alegría en esta tierra, busca el hermano más allá de las estrellas. Ven, canta, sueña cantando, vive y soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. ¡Bravo!